No son la hostia la verdad No, pero voy a probarlo, voy a probarlo Es que? Yo le he pillado ahora para hacerme el desafío No son lo mejor del mundo No, no ¿Cómo te la voy ahora? Yo, vale ¿No sabe que estaba escondido? You No Ya, creo que este en este mapa está jodido Si en este mapa está jodido Si en este mapa está jodido Jodido, jodido, tente poner militar Claro Mátalo Si Bajo, justo se puso la barrera El hijo de puta Puta Mira Mira Ya te salgo el pena ahí este, cabrón Oye, pero si le metes dos balas, cabrón Dios puti, mano, va volando, tío Me cago en su puta madre No sé la puta habilidad, tío La zona de captura se mueve 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 Vendido la ubicación nueva al hospital Chas Lo malo es este puto juego Que no te puedes acostar a ti No Si A ver, que agacharte tampoco sirve de mucho, eh No La verdad es que no sirve De hecho, te perjudica más si te agachas Fíjate, es que el juego te ha pensado para moverte todo el rato De mucha amabilidad, tío De mucha amabilidad, tío No cancel No cancel, tío No cancel No cancel La zona de captura se mueve Envio la ubicación nueva al opzac Mira puta madre que lo caliente Para tener un buen franco tengo que sufrir hermano Ya puedo hacer haciéndome malas partidas ¿Para tener un buen? Un buen franco Hombre Es que me estoy haciendo toda la partida Toda la partida del franco me estoy haciendo Que va, que va Chaco Zona de captura discutada Que va No me jodido, todavía está tranquilo Y me mata hermano, pero que locura Oh, por ahí me veo aquí Está llegada a la mano Mira, dame el favor Desesperación Ay, Dios Dios, que va, loco Pero es que me encuentro a todos de frente, tío Chaco, en serio, tío Dios Pero Que libre, cabrón Yo ni con la ulti Siempre está, cabrón Siempre por la espalda Equipamiento actualizado Sí Sí Todo el mundo tirando las ulti Por eso es que puedo professioniste No puede ser No puede ser Espalda No puede ser Quién por eso Un给 cabrón que nos esta metiendo la IP5 es la mayor mierda que he visto es que esto es increible no mueren lo mal tenía mi padre dios mio y para conseguir las otras clases de una facción hay que seguir ganando partidas y todo depende de cada facción tienen esos desafios si claro alguna que no se como son los desafios de facción no los he mirado todavía mira que escucho los pasos es que es una barbaridad no ya pero que te deletean te apuntan a la cabeza y te deletean vamos a bloquear la zona mira me coge recargando que asco es imposible que no mato a uno me matan mato a uno me matan todo el día me he dejado 8 de vida me he dejado 8 de vida si te la tuve tío era paso si todo eso lleno de enemigos la verdad que mala pinta si, hasta luego que va, que va, que va que va, que es esto pero que hay ahí una puta convención, cabrón que va, niño, pero esto es Bencio, dice 41-18 vale el Bencio Bencio me toga pinga, hermano que panda de lodo, hermano que va, que va, que va ahora con hotel me tiro la ulti por la espalda todo el día Dios, pero que va, hermano que va, que va, que va es que no aguanto un asalto es que es reaparecido de malte va a tirar ulti que va a entrar en la zona porque si no si me matas por la derecha pero, cazón es de un tío no hay nadie, hermano nos mueren nos mueren que va, putz nada, que no esta puta arma tiene muy poquitas balas vamos a bloquear la zona pero ya, yo si me hace trabajo con el puto tobogán mi persona si están todos no acaban todos juntos no sé cómo coño lo hacen a ver si son dos colegas este tío campeando aquí no matas a nadie ¿y tú? Berto, toma en la misma mal que va, pelot verás lo que se viene aquí ahora están todos juntos todos, cabrón una cosa increíble y me mata a donde tira es que el último de ellos es el segundo de nosotros para que lo sepa sigue, sigue es una locura no se come la granada me esquiva la granada saltando increíble impresionante que enfermedad dios, nueve mil puntos que si sos colegas que nice que nice 9000 no, pero es que si es que si sos 58 baja tú pan con fue pan con pan pan con one no, y el otro que está en otro equipo si, son tres en el otro equipo bueno, pues hay que aprovechar mientras tanto yo no creo que dure mucho hay uno hay uno que es nivel 1 hay que aprovechar pobrecito ni pobrecito ni polla que nos están humillando en la partida anterior venga, vamos a hablar por ahí voy a aprovechar entonces venga, enviamos a IV y a tomar por culo si, hombre si doy una bala estaría bien ah, ya está entrando gente ya, eh si, ya si ya no la partí ya uff joder puta ¿cuál es el torombo? dice josh venga, Juan, el torombo a tu casa mira, que me quedan dos y ya me pongo el arma larga ya josh que bueno fue ¿cómo miras tú lo de los desafíos y todo eso, tío? eh, claro y cuño, acabo de dar fuera, fuera del menú lo puedo mirar eh, supongo que si le das al pauso mire te salían a la derecha en principio ah, bueno, también si, ahora que que salen si, pausando se salen algunos aflige con sus fusiles no no por la puta espalda no si, pausando se salen no no si, pausando se salen no 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 No, no campes en el avión, anda. Venga, vamos a ir por un bolo. ¡Dios! ¡Hostia, el puto fuego! Entonces, ¿el fuego hombre? ¿Ya es una tocada de pollo? Si te lo saben tirar, hostia puto, tio. Me queda media, este. ¡Haja de puta! ¡Hostia, la granada! ¡Las granadas! Que va por los dos lados, carajo No me cuentas, en serio No hace gracia porque tenia manos en frente y me mató a mi el tío Buenas prioridades Claro Puta ulti En verdad mola porque ninguna clase, ninguna facción esta mas rota que otra, sabes? Si En verdad mola eso Fuerte por venganza, cortesía profetica Izquierda uno Que predico la granada Si Chack pero hermano esto que es? La ultra del tío este del escudo o como que hace? Para saber lo que hace Te mete como en una cuba Y que? Y que? Equipamiento actualizado Y que? y que hace? Vas como con un cañon que hace daño a corta distancia Si, vas como con un cañon Exactamente Plan Deletea directamente Osea Joder Dice Dice Pues venga De cerca Cabrón Claro Padra abajo Fue Que puto jugo en el toronbolo este cabrón Que pesado Dios, que malo fui, tío La madre que me parió Malísimo ¡Madre mía! Listo, que bien Ahí está Juegan el Torombolo Qué pesado Este también es otro equipo, ¿no? El otro equipo, sí Qué pesado, me mató 80 veces Música Música